Hay mujeres también, no vamos a hablar solamente de hombres. En este grupo hay una escritora que si bien es de Montevideo, Fernanda Trías se llama también de 39 o 40, de hace muchos años que vivió en el exterior, vivió en Francia, vivió en España, vivió en Colombia, vivió en Buenos Aires. Tiene una novela, inclusive una novelita que es toda de su periplo porteño, digamos, muy crítico con todo lo que le pasó, pero bueno, es una historia también difícil la que cuenta. Todos ellos tienen distintas formas de escritura y distintos son los temas que utilizan o los temas que profundizan, pero creo que todos están dando la pauta de que hay una literatura muy potente que se está haciendo. También es curioso porque algunos de ellos escriben policiales, otros escriben ciencia ficción. El policial y la ciencia ficción había estado muy abandonados en nuestro país y ha reflotado con esta gente como Ramiro Sanchis, como Rodolfo Santulo, que Rodolfo Santulo también hace otra cosa que, estoy hablando de toda una generación, hace otra cosa que ha reflotado mucho el país y que es la historieta. Hay muchísimos libros de historieta, muchísimos libros con ilustraciones maravillosas de uruguayos que dibujan muy muy bien y que han obtenido un montón de premios y que hacen de la historieta, pero historietas que han llevado a Cita Rosa, a Artigas, a personajes de este tipo y les han dedicado una historieta con el nombre de ellos, algo que es también que habla mucho de otras formas que tiene la gente más joven de leer o divulgar o opinar sobre personalidades uruguayas.